¿Con quién? ¡Muñecas! ¡Doradas! ¡Y abriendo el rato! ¡Y goza! ¡Y las manos arriba sueltas! ¡Así! ¡Muñecas! ¡Doradas! ¡Hey! ¡Alta arriba Producciones! ¡Y vamos a seguir gozando! ¡Está rica la mara! ¡A verla chica! ¡Como ver la cadena! ¡Cintura, cadena! ¡Cintura, cadena! ¡Cintura, cadena! ¡Oh sí! ¿O tú me decías que me amaba el pleno verá? ¡O da tu vida! ¡Déjame mi cuenta que tu voz era mentira! ¡Es un caso con mi amor pero no importa! ¡No te olvidaré! ¡Cintura, cadena! ¡Eso es una canción que me amaba el pleno verá! ¡Cintura, cadena! Solteras, solteros ¿Dónde están los niños solteros? ¿Sí o no? Solteros Vamos Vamos a gozar Márgate, mártate No quiero verte más en mi camino Cuando te miro me hace recordar Tu malo amor Cuando vemos tiempo te quiero ver Porque tú vuelves llegando conmigo Y si algún día piensas en volver Por favor, lárgate A los amigos que no tienen cuenta de ingresos Los seguimos esperando de cortesía esta noche Feliz aniversario para Chique Las chicas doradas en el escenario Te fuiste, te abandonaste Pero yo te olvidé Yo te olvidé Merea, cintura, cintura, cadena Merea, cintura, cintura, cadena Merea, cintura, cintura, cadena Cuando me decías que me amaba Que yo era toda tu vida Derme de cuenta de tu dolor Era mentira Jugaste con mi amor Pero no importa Que ya te olvidaré Pronto en mi camino encontraré Un nuevo amor, otra pasión Póngame, mártame No quiero verte más ni a mi que me olvidas Cuando te miro me hace recordar Tu malcomor Póngame, mujer, no te quiero ver Porque tú fuiste de nuevo conmigo Y si algún día me haces volver Por favor, lárgame Y así, y a seguir cantando Solita la suena Muñecas Doradas ¡Qué bien suena! ¡Qué bien suena! ¡Así, así, así! ¡Vamos a invitar! ¡Un aplauso para Chica Dorada, por favor! El público de Parachique la gente del cinclaio, la vocada